Hola, bienvenidos. Hoy es otro día de Tips para Locutores. Bueno, vamos a hablar un poco de las emociones, de cómo conectarnos un poquito con nosotros mismos. Es muy importante entender que no podemos expresar nada que no tengamos en nuestro corazón, que no tengamos en nuestro cuerpo, que no tengamos en nuestro interior. Entonces, a partir de hoy, comencemos a jugar un poco con las emociones, con sentir en nuestro cuerpo cómo es la tristeza, cómo es la alegría, cómo es el amor, cómo cada uno de nosotros siente las diferentes emociones que nos rodean como humanos todos los días. Después de hacer esa sensibilización de esas emociones, sencillamente empezamos a sentirlas en nuestro cuerpo. Después de eso, comenzamos a colocar textos y empezamos a jugar con ellos. Bueno, por ejemplo, qué lindo está el día. Y con esta frase empezamos a jugar con diferentes intenciones y emociones. Ay, qué lindo está el día. 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 Y empezamos a mezclar la velocidad, la emoción, la intención en cada una de las frases. Es un juego. Cuando jugamos de esta manera, encontramos una forma que haga conexión y que haga sinergia con nuestro cuerpo. Ahí está, un tipsito para conectar de una mejor manera con nuestras emociones, con nosotros y, por supuesto, que nuestro delivery, nuestra entrega con nuestro trabajo, sea mucho más natural y mucho más desde nuestra emoción. Que la pasen bien. Aquí los espero con más tips. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!